Muy buenos días, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 6 de junio del año 2013. Buen día a las personas que nos siguen por MiraTV. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Bolaresa Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano, se encuentra de licencia. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión. Y nos corresponde aprobar el acta del 23 de mayo que los miembros del consejo tienen todos a su disposición. Aquellos miembros que quieran hacer alguna observación, si lo hubiese. Señora Franca Rey. Sí, señor alcalde, buenos días. Para informar que el 23 de mayo, que fue el día de la sesión, yo no estuve presente, pero sin embargo, aparezco una introducción como si lo hubiera estado. Eso habría que corregirlo. Gracias. Bien, hagamos esa corrección y no hay ningún problema con relación a ese punto. Vamos a proceder entonces a votar el acta. Aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar el acta, si no se expresaron un señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Por segundo día consecutivo de sesión, tenemos al señor que viene a filmarnos. Le damos los buenos días. Buenos días. Le reitero que hay siempre una transmisión a través de las ondas de MiraTV. Cualquier cosa puede recurrir a las grabaciones de MiraTV. Bien, vamos entonces a los siguientes puntos. Entiendo que hay algunas cosas que van a ser informadas, ¿verdad, señora secretaria general? Sí, señor alcalde. Voy a dar lectura a los diversos documentos que recibió la Secretaría General. El primero de ellos es una carta dirigida a usted, suscrita por la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas. De mi consideración, es grato dirigirme a usted a fin de agradecerle en nombre de la Comisión Organizadora del Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que he tenido el privilegio de dirigir por la excelente disposición y colaboración brindada por su institución para el desarrollo del referido foro con destacado éxito. El Foro Económico Mundial para Latinoamérica permitió poner en vitrina al Perú y mostrar al mundo los avances logrados, así como la importancia del país como un importante destino de inversiones. Esta buena impresión que se ha llevado a los participantes del foro no hubiera sido posible sin el invaluable apoyo de su institución y esperamos seguir estrechando los lazos de colaboración para la mejora de la competitividad del país. Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Angélica Matsuda Matayoshi, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas. El otro es el oficio número 016, suscrito por el presidente de la Mesa de Alcaldes de Lima Metropolitana por Seguridad Ciudadana, señor Enrique Ocropoma Pella. Señor Jorge Muñoz, de mi especial consideración, es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez en relación al documento de la referencia, mediante el cual pone en conocimiento que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores se reúne y coordine permanentemente para concertar acciones a fin de hacer frente a eventuales actos que alteren el orden y la seguridad de su distrito con la participación de las comisarías, el jefe del Departamento de Control de Tránsito y el jefe de la División de Investigación Criminal. Asimismo, señala que la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional, mediante las estadísticas integradas, unen esfuerzo y comparten información que permite alimentar el mapa del delito de acuerdo a la realidad distrital, logrando integrar datos entre las comisarías y la Central Alerta Miraflores, constituyendo un novedoso y eficaz método informativo que permite adoptar estrategias y decisiones con más certeza dentro de las relaciones de colaboración interinstitucional, metodología que sería muy ventajosa a ser extensiva a las municipalidades de Lima Metropolitana, a fin que los mecanismos de integración y operatividad sirvan para combatir la delincuencia. Finalmente, reconocemos y felicitamos el esfuerzo que viene desplegando la Municipalidad de Miraflores en beneficio de la seguridad ciudadana, no solo en su distrito, sino beneficiando a la seguridad en general de nuestra ciudad, siendo un referente de replicar. Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. La otra es una carta número 39, suscrita por el director peruano del Colegio Pestalozzi, Guillermo García Figueroa. Estimado señor alcalde, por medio de lo presente queremos manifestarle nuestro agradecimiento más sincero por la ceremonia que usted y la Municipalidad de Miraflores organizaron para condecorar al Colegio Pestalozzi por los 70 años de su fundación. Fue una ceremonia muy bonita, bien organizada y muy emotiva para todos los que formamos partes de una u otra manera del Colegio Pestalozzi. Permitió que no solo estuviéramos juntos profesores y personal administrativo del colegio, sino también padres de familia y exalumnos de diferentes promociones. Aprovechamos esta oportunidad, tal como lo mencionábamos en el discurso, agradecerle a usted y a todo su personal por el servicio y las facilidades que nos brindan para poder trabajar en una comuna extremadamente limpia, muy bien organizada y segura. Y finalmente el otro documento es una carta suscrita por el presidente de CIT Perú, el señor José Manuel Saavedra Molina. Señor Jorge Muñoz Huelce, es grato dirigirme usted a fin de comunicarle que luego de realizar el estudio Buenas Práticas Locales en Gestión del Agua y Medio Ambiente, nuestro equipo técnico ha determinado que la Municipalidad Distrital de Miraflores viene implementando políticas públicas para el buen uso y el manejo de agua en su distrito. Por tal motivo, la Coordinadora de la Inversión y el Trabajo del Perú le otorga el premio de bronce Agua para Vivir por haber ocupado el segundo puesto en el ranking de municipios con mejores prácticas en el ahorro y reutilización del agua potable. Los resultados de este estudio serán a conocer a la opinión pública en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el jueves 13 de junio en el Country Club de Lima. Agradeciéndole la atención prestada y esperando contar con su participación atentamente, José Manuel Saavedra Molina, presidente del CIT Perú. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a ver si hay algún informe. Entiendo que en sala se encuentra el señor La Rosa que iba a hacer un informe sobre su visita a Ocala. Si está preparado le pediría que por favor nos dé la explicación de cómo estuvo el tema relacionado con la visita que se hizo para ver la unidad que próximamente estará trayendo la Municipalidad de Miraflores. Y me refiero a la escala telescópica que es la más moderna que se va a tener en el país. Por favor, proceda. Buenos días, ante todo, señor alcalde, señores regidores, señores presentes. Del día 22 al 24 de junio fui invitado a ir a la inspección de esta bomba de escala en la ciudad de Ocala, en Miami, a 600 kilómetros de la ciudad de Miami. Bueno, quería hacer una referencia de lo que fue este viaje, de lo que se observó y también he traído algunas fotografías que me gustaría compartir con todos ustedes. El viaje inicialmente fue programado del 22 al 24 de junio. Yo tuve que viajar dos días antes por cuestiones de pasajes, lo cual no varió el acuerdo inicial de consejo ni lo que se había programado para sustentar este viaje. Voy a presentar unas diapositivas de las fotografías que pude tomar en el viaje. Este es un mapa de la ciudad de Miami. Si se llega a ver unos recuadros rojos abajo en la ciudad de Miami y arriba al centro, Ocala, es la ciudad donde están las plantas donde se fabrican completamente estos equipos, casi exclusivamente de bomberos. A esta comitiva venía acompañando el comandante de la compañía de bomberos 28, el señor Guillermo Muñoz, y además el señor Javier Erken, en reemplazo del señor Carlos Alarco. Además, se juntaron a esta comitiva por medios propios seis bomberos de la compañía Miraflores 28 para colaborar en todas las revisiones de los equipos que acompañan al camión y a su vez al camión mismo. Acá podemos observar, se está haciendo la revisión de un bulto donde estaban contenidos todos los equipos que acompañan al camión Escala, como son todo tipo de barretas, hachas, estacas, barretas, sierras eléctricas, circulares, mangueras, y todo el equipo que acompaña a la Escala de Bomberos. Es la planta de... esta es una primera planta que visitamos, que es un poco donde se hacen los acabados de los equipos. El camión Escala no estaba todavía en esta área. La revisión fue minuciosa de acuerdo a una lista en la que participábamos parte del equipo de la empresa y parte por mi persona, por la municipalidad, y también por el comandante de los bomberos de Miraflores 28. Acá se pueden observar las mangueras que se usan en el camión Escala. Este es un ducto de aire que se utiliza para suministrar oxígeno a los bomberos en situaciones de contaminación, en los amados incendios. Se extiende y luego se le conecta un areador y luego se compacta en un maletín de 80 centímetros de alto. Ese es el areador. Y una a una, cada una de las piezas que se iban entregando, iban siendo revisadas y probadas en la medida de las posibilidades. Luego todo esto fue reempacado en un bulto y se junta con la escala para trasladarlo acá a nuestro país. Ese es el ducto cerrado. Esa es una cámara infrarroja y a la vez térmica que va colocada en la punta de la escala. La escala se puede proyectar alrededor de 40 metros y es operada desde el suelo con un equipo que podría, un controlador que podría se denominar un joystick, ¿no? Estos que se usan para jugar ahora. Entonces, esta cámara que está colocada en la punta de la escala tiene un visor en el suelo, en la parte de atrás, donde uno puede controlar la escala y ver exactamente qué es lo que está pasando y aplicar agua y otras sustancias porque tiene dos aspersores en la punta desde el suelo, ¿no? O sea, la escala puede entrar a un edificio y realizar maniobras sin que tenga que estar necesariamente un personal en la camilla, ¿no? Sí, en las tomas de la inspección hay luces que se ponen externamente. Esto que estamos observando son aspersores que van en las puntas de las mangueras. Estas son como barretas para poderse abrir paso en vehículos o en casas también. Fue muy útil la presencia del personal de bomberos, pues ellos mismos conocen estos equipos y podían dar fe de la calidad, de los acabados, de los materiales. En general, todo el equipo hecho, digamos, específicamente para los servicios que ellos dan. Todos esos equipos, como les mencionaba, vienen en bulto aparte. Este de acá es un martillo neumático que tiene diferentes barretas en la punta y como estos martillos que nosotros vemos en la calle para romper pistas a una escala menor, pueden cortar fierro, también les sirve para abrirse paso o poder liberar personas o en casos de incendios, ¿no?, accidentes. Estas son estacas largas para poder romper vidrios o jalar personas o cosas, ¿no?, para tener alcances. Gracias. Estas ya son mangueras de acopio de agua. Muy interesante también poder estar con la gente del equipo de bomberos porque ellos iban explicando la utilidad que le daban a todos estos equipos y a su vez algunas cuestiones de infraestructura o de operatividad a la hora de apagar un incendio, ¿no? Entonces comentaban que hay unas tinas que ellos usan para poder hacer acopio de aguas como por ejemplo la parte de cisternas, ¿no? Como en el caso de nosotros también tenemos una cisterna de 10 mil galones. Otras municipalidades, otras empresas también tienen, en el caso de un incendio, de acuerdo a la gravedad, se solicita la presencia de estas cisternas y ellos van vaciando estas aguas a esta piscina. Y de estas piscinas ellos toman el agua para poderla lanzar a través de sus carros de bomberos, a través de mangueras largas que van acercando esta agua a cada máquina que está trabajando en una ocurrencia, ¿no? Cada equipo fue medido, probado, visto de que funciona incluso con los estándares de medidas de mangueras y de hidrantes que tenemos acá en el país. Hay algunas correcciones, no correcciones, sino ajustes que hay que hacer para lograr encajar con diferentes estándares que hay en cisternas, en hidrantes. Entonces todos estos equipos se van a habilitar acá en Lima, ¿no? Pero son acoples, digamos. Estas son las mangueras de aspersión que usa el camión de bomberos. Esta es una sierra circular que sirve para cortar casi cualquier material, tiene dos o tres diferentes tipos de hojas, sirven para abrirse pasos en rejas de fierro, carros o cualquier cosa que necesiten ellos penetrar. Esta era una especie de centro de prueba de manejo de la escala telescópica, ¿no? Para hacer pruebas. Acá se están probando todas las escaleras manuales que van con el camión también por el equipo de bomberos, una a una fueron probadas e inspeccionadas. El viaje, la visita fue principalmente en tres días. El primer día fue la inspección de todos estos equipos, el segundo día fue la inspección de los equipos y nos llevaron a visitar las tres plantas que ellos tienen donde fabrican estos equipos de bomberos y hay varios detalles de estas plantas muy interesantes que quiero compartirles también. El primero es que no nos dejaban tomar fotos, así que todo lo que era dentro de la planta no se ha podido fotografiar, salvo un par de fotos que fueron tomadas desde fuera hacia dentro de la planta. Entonces, pero sí contarles que todas las líneas de producción eran, si bien se usaban equipos, cortadoras, computarizadas y una serie de equipos muy modernos, todo era trabajado manualmente, las soldaduras, el detalle de todo el trabajo es manual. Trabajaban especialistas en cada uno de los campos, todos los pulidos eran a mano, el armado de la propia escalera telescópica es hecho a mano, con soldadura a mano, luego es probado al ácido para notar fisuras o problemas que pudieran haber. Esto, por ejemplo, es el casco de la cabina de un camión de bomberos similar al nuestro que está hecho totalmente en aluminio, está soldado en aluminio y esto va pasando manualmente por toda la producción. Acá podemos observar los apoyos que tiene el mismo camión para poder lograr, para sostenerse contra el suelo y no moverse mientras la escalera telescópica funciona. Esta es una vista de la planta hacia adentro, de ya la parte final de una entrega de un camión. Nosotros hemos visto aproximadamente unos 25 camiones trabajando en producción adentro de diferentes empresas. Esta es una escala como la nuestra que está en medio, a finales casi del proceso armado y ya está con todos los equipos listos y le van a instalar todos los accesorios. Estos son los apoyos en el suelo. Esta es la bomba de agua que está en el centro de la escala. Esto es un detalle de los accesorios que podríamos llamarle la bisagra de la escala, lo que la sostiene a la escala. Son materiales muy pesados, pesa casi tonelada y media solamente el accesorio de la escala. Es una foto del equipo de bomberos que nos ha acompañado. Acá están las pruebas que se hacen a las escalas en planta. Acá se puede ver la escala extendida. Esta toma es una curiosidad que tomé de un par de camiones, los rojos, que se están adquiriendo para los aeropuertos de Arequipi y Chiclayo. Son camiones que pueden caminar y a la vez ir apagando un incendio, no son para aeropuertos. Estas son pistas de prueba para los camiones. Los vehículos son exigidos a todo este tipo de pruebas para ver si cumplen con las actividades que van a tener que realizar en su trabajo. Los pasean por todas estas subidas, los paran, los hacen andar en estas condiciones. Esta es otra prueba de aguas, no hay mucho detalle. En la parte de atrás se prueban los tanques de agua de policarbonato que llevan las bombas. Esta es una escala similar a la nuestra. Y esta ya es la escala, este es el último día, y es la entrega y la prueba de la escala misma, del camión bomba a escala. Todo el camión es hecho en aluminio, todo el accesorio, un aluminio de más o menos un centímetro de espesor. Esta es la parte posterior. Esta es la parte posterior del vehículo, el comienzo de la escala, digamos. Es el frente de la unidad, tiene un parachoque extendido adelante para poder proteger de alguna manera la canastía y la escala que está arriba y a la vez sirve para guardar algunos equipos adelante y también tiene varios accesorios. Estos son los aspersores de la punta de la escala, es la canastía de la escala. Tiene dos aspersores, tiene luces, tiene la cámara térmica que es desmontable. Una sirena, otro detalle de la nariz del camión. Esta es la canastía que está en la parte de adelante de la escala. Ya está con los logotipos, ya está terminado el camión. Estos son controles de aguas, de todas las bombas y mangueras que se utilizan en el camión. Es un detalle de la escala desde arriba, tiene tres cuerpos. Como les dije hace un momento, todo es hecho a mano. Muy bien, señor La Rosa, no sé si hay algún otro tema puntual que crea usted que deba ser precisado para conocimiento de los miembros del Consejo. Voy a, a pesar de que no es un tema que está en el reglamento, pero voy a abrir si hay alguna pregunta para el señor La Rosa, encantado. ¿Algún miembro del Consejo que quiera hacer alguna pregunta? Sí, regidora Olavide, después el señor Tenente Alcalde. Gracias, señor Alcalde, buenos días. Bueno, primero agradecer a Hernán y a todo el equipo que ha ido a felicitar. Esto es un cumplimiento a un pedido del presupuesto participativo. Lo que quería saber es cuándo es que debe estar la bomba ya en Lima. Se presume que debe estar llegando hacia finales de julio. Pero, si es que han logrado hacer un embarque que ellos estaban programando, ¿no? Mayores detalles vamos a tener en los próximos días. Ok. O sea, la bomba ya está, la escala ya está lista, como se ha podido ver. Inclusive, se ha podido ver que ya está hasta con el logo de la compañía bomberos 28, hay un logo de la municipalidad. Está totalmente lista. Con los números de emergencia también de los bomberos, el 116, si lo han podido ver. Y entonces está por venir en cualquier momento para el mes de julio. Es lo que se presume. Sí, bueno, la compañía de bomberos de Miraflores es la más completa. Y creo que con esto se termina de completar y apoyamos en realidad Lima entero, ¿no? O sea, que felicito que la municipalidad haya concretado ya esta compra y esta adquisición del coche bomba con esa escalera telescópica. Gracias. Bien, íbamos en la línea con después el señor Teniente Alcalde. Me parece que también el señor Valareso ha levantado la mano. ¿Sí? Les pido que seamos breves porque no es una estación de intervenciones, pero como quiera que es una cosa que se ha ido a verificar hasta Ocala. Abro si hay alguna duda para que ustedes la puedan plantear. Sí, señor Alcalde. Muchas gracias por este espacio. Como el Consejo sabe, en algún momento estuve considerado dentro del equipo que iba a visitar, hacer esta visita técnica. Lamentablemente por un tema de fechas no pude asistir. Sin embargo, me he mantenido en contacto con el equipo que ha viajado y efectivamente, tal como lo ha descrito el señor Hernán La Rosa, la visita ha sido completa. Han participado varios bomberos del Cuerpo de Bomberos Milaflores 28, lo cual le ha dado a la visita un valor muy importante porque son ellos los que conocen los problemas operativos que se pueden tener acá en Lima y son los que han observado unos detalles del camión para que ese camión esté realmente hecho a la medida del distrito. También quisiera comentar lo que los bomberos me han comunicado. Este no es un camión cualquiera, es el camión más moderno que va a haber en Sudamérica y en tecnología está, digamos, en lo que es tecnología de punta para este tipo de equipos, así que nos debemos sentir orgullosos de que el distrito cuente o vaya a contar a partir de julio con este tipo de equipo. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, gracias, señor tende alcalde. Le damos el uso de la palabra al señor Valareso. Señor alcalde, ya no, justo quería preguntarle de la tecnología y si estaba, ¿qué tan moderno era el camión comparándonos a nivel de Sudamérica o a nivel mundial? Pero ya el teniente alcalde ha respondido, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces ya a, no sé si hay algún pedido que se haya formulado, señor Molina. A un informe, por favor, procede usted. Gracias, señor alcalde. Buenos días, buenos días a todos los presentes y a los vecinos. Señor alcalde, deseo informar que el día 16 de mayo del presente año he sido denunciado ante la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Controladuría del Congreso de la República por contratación ilegal, por doble percepción de remuneración del Estado, es decir, perseguir por un lado las dietas de regidor de este Consejo Municipal y, por otro lado, los honorarios que el Congreso me paga en base a un contrato que mantengo celebrado como asesor en mi condición de abogado. Este hecho, señor alcalde, revela cuatro aspectos importantes que deseo comentar al Pleno. Considero que los involucra a todos los miembros de este Consejo Municipal. Primero, la denuncia ha sido presentada por el abogado Luis Yataco, quien se desempeña como Procurador Municipal de esta Municipalidad y quien, si bien suscribe esta denuncia como ciudadano, consignando su domicilio personal, no es ignorante en materia de los procedimientos que deben de respetarse cuando se trata de algún miembro de este Consejo al que se busca denunciar. Si algún miembro de este Consejo Municipal cometiera una infracción, corresponde que se ponga en conocimiento el Pleno del Consejo antes que de cualquier otra entidad o instancia. Esto no ha sucedido así y el abogado Yataco ha actuado ignoró sin conocimiento de usted, alcalde, o del gerente general, que son sus superiores. En todo caso, ha vulnerado claras reglas que informan esta naturaleza y procedimiento. No sé si el audio se siente bien, el audio. ¿Está medio bajo el audio? ¿Puede ser? Por favor. Bueno. Segundo, el abogado Yataco, aprovechándose su cargo de Procurador Público Municipal y para buscar probar su denuncia con documentación de la Municipalidad, ha obtenido las planillas de dieta que he cobrado y mi declaración jurada de ingresos y rentas. Todo esto, señor alcalde, sin usar los canales formales correspondientes y lo que es más grave, haciendo pública una sección de mi declaración jurada que por mandato legal es reservada y no puede hacerse conocimiento público. Lo que me ha expuesto a una serie de riesgos contra la seguridad de mi persona y de mi familia. La ley 27482 y el artículo 15 de su reglamento, aprobada por Decreto Supremo Número 080-2001-PSM, establece que debe mantenerse reservada una parte de las declaraciones juradas que se presentan al asumir el cargo de regidor o otro cargo público, evidenciando que la información que debe ser reservada de cada uno de los miembros de este Consejo puede ser de conocimiento cualquiera. Puedo acreditar al pleno de este Consejo que el abogado de Ataco se ha valido su cargo del Procurador Público Municipal para obtener copia de las planillas de pago de mis dietas en los ejercicios 2011-2012 y lo que va del año 2013. Y también de la integridad de mi declaración jurada de ingresos y rentas, repito, inclusive en la parte que tiene carácter reservado. Inicialmente creí que el abogado de Ataco había solicitado esta información usando la Ley de Transparencia de la Información Pública, pero no fue así, señor alcalde. Acá les muestro la carta de reciente fecha que me ha cursado la Secretaría General, donde ella me afirma que no ha entregado dicha información a ninguna persona en estos dos años y medio. Esta carta tiene el número 163-2003-13-SG-MM de fecha 27 de mayo del 2013, que expresamente dice lo siguiente, sobre el particular agua de conocimiento que luego de efectuada la búsqueda de solicitudes de acceso a la información correspondiente a los dos últimos años y medio relacionadas a dietas percibidas y declaración de ingresos y bienes y rentas a nombre de Luis Alfonso Molina Rez, se informa que no se ubicó solicitud alguna, debiendo precisarse que la misma ha sido corroborada tanto por la Secretaría General y la subgerencia de Recursos Humanos. En consecuencia, el abogado de Ataco ha usado su cargo para lograr tener a su disposición los supuestos medios probatorios que ha presentado y hecho público, inclusive, señor alcalde, la parte que gozaba de reserva legal. Tercero, este hecho de por sí me alerta sobre las condiciones éticas de quien debe defender precisamente los intereses de esta entidad municipal. ¿Es acaso que se encuentra calificado para el cargo y que su conducta es éticamente aceptable? Esa es la pregunta que me hago hace varios días, señor alcalde. Cuarto, trato de encontrar una justificación y me pregunto qué significa esta agresiva escalada. El abogado de Ataco busca silenciarme, consciente que en mi condición de regidor como representante del vecindario mis votos son a conciencia a favor de la ciudad y varios de ellos no están de acuerdo con algunas decisiones del señor alcalde. Le expreso mi sorpresa, pues desconozco a dónde el procurador desea llegar con esta denuncia, que desde acá la califico de calumniosa, presentada con violación de los deberes funcionales de su cargo y abusando de su puesto. Debido a que el informado revela la existencia de un grave problema, solicito que en la sesión correspondiente se someta a consideración del pleno que el tema pase a la orden del día. Es esto, señor alcalde. Señor Molina, le voy a hacer una precisión. Este es un tema de naturaleza personal entre el señor de Ataco y usted y que lo ha planteado a otro ámbito. Es el ámbito del Congreso, donde además usted trabaja y usted está adscrito a esa comisión de fiscalización. Trabaja para la tercera vicepresidencia, como nos dijo el otro día, pero está adscrito a la comisión de fiscalización. Haga sus labores ahí, vea el tema, haga esta denuncia ahí y defiéndase ahí. Aquí no hay un tema de naturaleza municipal. Y le pido que si usted quiere hacer un planteamiento de esta naturaleza, haga su planteamiento por escrito, como corresponde, para ver si esto entra a la sesión que viene y ahí podría verse el asunto. Señor alcalde, yo no estoy discutiendo el fondo, porque ese ya es un asunto mío de hacer los descargos por esta denuncia. Lo que yo estoy planteando, y lo voy a hacer por escrito para pedirlo, para verlo en la sesión correspondiente, es que el señor ha utilizado su cargo para sacar documentación que es confidencial y no ha seguido el proceso. O sea, el problema es municipal. ¿Me entiende? Entonces yo lo voy a pedir formalmente... ...como correspondiente y de acuerdo al reglamento. Perfecto. Muy bien. No hay diálogo, señor. Por favor. Buenos días. Señor alcalde, he recibido un mail del señor Ignacio Montero de United Way, Perú, agradeciendo a su persona y a los miembros regidores de esta comuna y también a los funcionarios por haber permitido el Estadio Manuel Bonilla para que puedan recibir algunos productos como frazadas, prendas, etc. en la campaña que han tenido de Calentando Corazones 2013 para los niños de la Sierra Sur del Perú. Quería extender el agradecimiento de parte de Ignacio Montero y de todo el equipo de United Way hacia la Municipalidad. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Es un tema de índole municipal, un trabajo que se ha hecho por todo el equipo y siempre hay que buscar la solidaridad con las personas. Regidora Pilar Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Quería dar un informe. Buenos días, señor alcalde. Señor alcalde, quería informar que el día 4 estuve en el aniversario del Instituto Cultural Peruano Norteamericano por sus 75 años. Escuché las palabras de la embajadora norteamericana diciendo que era el instituto cultural y de enseñanza de inglés, castellano más grande del mundo. Quiero felicitar al instituto y me encantaría que lo haga también el consejo, ya que una de sus sedes principales se encuentra en Miraflores y creo que es de un gran apoyo para nuestro vecindario. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Hay algún otro informe en misa? Sí, señora Chauca, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, vecinos que nos miran por MiraTV y funcionarios. Se conmemora el tercer aniversario de la creación del adulto mayor de la Aurora. Sencillamente unas felicitaciones para todos los miembros de la casa del adulto mayor de la Aurora en su tercer aniversario. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro punto que siquiera segundo informe? Me auno a la felicitación del adulto mayor. Pero también quiero informar que el día domingo en televisión salió una noticia sobre el acoso a las mujeres en las construcciones. Eso lo vemos a diario. En realidad yo, por donde vivo, veo que a las jóvenes, sobre todo a las jóvenes de nuestro distrito, las acosan las personas que están trabajando en las construcciones. No sé si es posible obligar a los contratistas, a los que hacen estas construcciones, que pongan un letrero bajo multa o no sé de qué forma, de que no debería hacerse eso. Porque en realidad el otro día vi en la esquina de José González con Buenos Aires, incluso llorando a una señorita por todo lo que le habían dicho, y cuando ella se fue a quejarle comenzaron a tirar agua. Señor alcalde, creo que debemos de tomar nosotros cartas en el asunto. Sé que esto pasa en todos los distritos, pero debemos de pensar que en Miraflores no debe suceder esto. Gracias, señor alcalde. Muy bien, regidora. Muchas gracias. Gracias, un importante aporte para poderse discutir eventualmente en comisiones y buscar una norma en ese aspecto. Bien, vamos entonces, si no hay más informes, a pasar a lo que es ya la orden del día. No hay pedidos por escrito. Estaríamos pasando al primer punto de la orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Miraflores, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. ¿Alevate? El señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Antes de entrar a este tema, quiero hacer una introducción. En esta gestión se aprobó por mayoría una ordenanza que permitiría la construcción y funcionamiento de hasta nueve funiculares, cuatro funiculares de alta capacidad y cinco de menos capacidad. En ese momento mi voto fue en contra porque consideré que afectaría directamente a los vecinos atentando contra la residencialidad de esta zona de Miraflores. Entrando al tema, en cuanto al convenio marco que se pretende celebrar con el Ministerio de Vivienda y Construcción, hemos visto que este tiene un fin que sirve para las provincias del interior del país y en zona de difícil acceso. Ese es el objetivo principal. Cuando nos reunimos en la Comisión de Desarrollo Urbano, los funcionarios sustituyeron que este convenio serviría para facilitar la construcción de funiculares y o ascensores que unirían los malecones con la playa. ¿Pero esto qué significa, señor alcalde? Esto, como ya lo mencioné cuando se presentó este proyecto de ordenanza, afectará a los vecinos que residen en los malecones de Miraflores, con la presencia masiva de visitantes atentándose, como le he mencionado anteriormente, contra la residencialidad del distrito, porque atraerá a un incalculable tráfico vehicular, como a comerciantes ambulantes y posiblemente a delincuentes comunes. Es importante, señor alcalde, mencionar que los vecinos que han adquirido sus viviendas en los malecones y zonas alegañas, con mucho esfuerzo y con ahorro de toda su vida, se verían perjudicados con estos funiculares y ascensores que amenazan terminar con su tranquilidad. Y el precio de cada metro cuadrado de sus viviendas se vería seriamente afectado. Eso es todo, señor alcalde. Bien, ¿hay alguna otra intervención en mesa? Sí, regidora Olavide. Sí, gracias, señor alcalde. Un poco siguiendo lo que dijo el regidor Molina, en la comisión también se explicó, y ya es segunda vez, porque también se discutió el tema con la primera aprobación de la construcción de teleféricos. Y si bien es cierto, hay mucha gente en el malecón, como lo dice el regidor Molina, que vive al frente, la idea de esto era casualmente permitir que la gente pueda bajar a las playas y con lo cual reduce la cantidad de gente arriba en los malecones. La idea del teleférico es eso, que la ciudad tenga acceso a la Costa Verde. Entonces, creo que esto va a ayudar a que suceda que no haya mucha congestión de gente en el malecón, cosa que teme el regidor Molina. Muchas gracias. Bien, regidor Olavide, eso ha levantado usted la mano también, ¿no? Sí. A ver, eso lo vimos en la comisión el día lunes, si no me equivoco. Y hay dos puntos que habla el convenio. Uno, si bien esto viene de una política que está haciendo el gobierno central para hacer dos cosas. Por un lado, es mejorar la accesibilidad en zonas, digamos, de bajos recursos, como puede ser en zonas de los conos de la capital o en la sierra del país donde es difícil acceso a la parte geográfica. Entonces, facilita, digamos, de cierta manera el acceso de las personas hacia las zonas donde pueden tomarse el transporte público. Pero también es para fomentar e incentivar el turismo. Entonces, es interesante porque nosotros como Miraflores recibimos mucho turismo. Hay muchos turistas acá. Y estamos, siendo una ciudad que estamos frente al mar, estamos poco comunicados con el mar. O sea, estamos de espaldas hacia el mar. Creo que la ordenanza del incentivo para que vengan inversionistas para poner teleféricos era esta iniciativa de empezar a estar más comunicados con el mar, cosa que no lo hemos venido haciendo en los últimos años, en el último tiempo. Entonces, creo que esto es beneficioso por dos cosas. Y salió un reportaje el día domingo en El Comercio donde habla el arquitecto urbanista José Canciani, que es una persona que sabe del tema, que esto sería beneficioso si es que viene con un programa integral de desarrollo tanto en la política integral del desarrollo de la ciudad en su conjunto, tanto de transporte como de desarrollo integral del turismo. Y es lo que hemos venido haciendo. O sea, donde se van a poner los teleféricos son en puntos donde está interconectado todo el sistema de transporte de la ciudad. Entonces, yo no creo que pueda afectar zonas en el malecón muy residenciales, porque se está pensando poner en un principio en Larcomar donde tienes tu habitación de personas. Entonces, creo que esto es beneficioso. Además, esto lo va a financiar proinversión, va a venir capital extranjero, a la municipalidad no le va a costar, y está dentro de nuestro programa que hemos nosotros aprobado al inicio de esta gestión del desarrollo tanto de transporte, implementarlo y complementarlo con esto de poder bajar a las personas hacia la playa. Y también estaría dentro de la línea de volvernos una ciudad inclusiva para los discapacitados que también quieran bajar a la playa. Entonces, también sería coherente con el planeamiento estratégico que nosotros tenemos de volver Miraflores una ciudad inclusiva. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Regió la abonía, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, he entendido que este es un convenio marco, que en realidad no es algo que es estrictamente, Miraflores. Y creo que en cada paso que se dé, votaremos por ello. Por lo tanto, siendo un convenio marco, creo que estoy de acuerdo en que debemos aceptarlo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Si me permite, señor teniente alcalde, él acaba de encontrar una presentación que se hizo sobre este programa, y lo que se busca en este aspecto es la accesibilidad, la movilidad y finalmente la inclusión social, como bien se ha referido también el regidor Balareso. Nosotros con mucha anticipación dimos una ordenanza, que es una ordenanza que se trabajó aquí en el Consejo, donde se estaba promoviendo cualquier mecanismo de accesibilidad, llámese teleféricos, funiculares, o cualquier otro medio de cable de comunicación. Se ha hablado de que esto es caótico, que va a traer mucho tráfico, delincuencia, que va a bajar el precio de la propiedad. Yo puedo hablar también de muchas cosas con algún tipo de audacia, pero si se quiere afirmar cosas de esa naturaleza en el Consejo, les pido a los miembros del Consejo que traigan los elementos, las cifras, qué riesgos hay, por qué no es bueno, ni en las comisiones, ni aquí en el Consejo, se ha sustentado una cosa así, de que esto traería afectación en el valor de la propiedad, alteración del tráfico, maleantes, cosas que se han dicho ahora. No nos olvidemos que con esto estamos, y lo ha resaltado la Regidora Bonilla, y yo rescato sus palabras, teniendo una visión de futuro, una visión de desarrollo, es parte de un compromiso también que asume la Municipalidad de poder ayudar a las personas a bajar a las playas. Hoy en día tenemos escaleras, tenemos cinco puntos de contacto a través de escaleras o de veredas que hay a lo largo de los cinco kilómetros de la costa. Pero eso es insuficiente, eso no ayuda, por ejemplo, a una persona mayor, que no puede bajar las escaleras, o a una persona con discapacidad, ya sea motora o cognitiva. Entonces con esto vamos a lograr una situación de inclusión social, sin duda. Quiero también expresar que nosotros hemos sido uno de los tres municipios que hemos logrado estar en esta situación de privilegio de cara al Ministerio de Vivienda. ¿A qué me refiero? Me refiero a que está el municipio de El Agustino, que como bien ha señalado el regidor, hablar de eso es un municipio que de repente por razones geográficas y económicas necesita este tipo de conectividad y van a utilizar lo que es un teleférico bastante amplio para que la gente se pueda comunicar y pueda llegar a sus negocios, a sus trabajos, a sus colegios, a sus universidades, en fin, se pueda desplazar. Está el caso de Barranco también que va a repotenciar el antiguo funicular, es un viejo anhelo de los barranquinos. Y está el caso de Miraflores que como también bien se ha mencionado, por ser una ciudad turística y donde hay un flujo importante de personas que quieren conectarse con la playa y son personas que no llegan en carro porque los que llegan en carro se van en carro de frente a la playa no llegan a esa zona en auto. Entonces, no utilicemos un argumento falaz de que van a llegar vehículos porque no es así. Entonces, estamos nosotros entrando en esta posibilidad. Hablo de posibilidad porque no es un convenio definitivo también, como bien se ha señalado. Es un convenio marco. Entonces, no cerremos la posibilidad al desarrollo, al futuro, a la inclusión, a la mejora, al crecimiento del distrito de Miraflores. No cerremos. Al contrario, abramos esta posibilidad y cuando se dé el convenio específico, si se da también, porque las cosas tienen que pasar por sus distintas etapas, se podrá tener otra vez el filtro del consejo para poder ver si es bueno para el distrito o no. Y si es bueno para el distrito, tiene que ser aprobado. Entonces, con esta reflexión, yo quisiera marcar otra vez más la cancha y pedirle a los regidores que aquellos que quieran votar por el desarrollo del distrito, que se sirvan a aprobar este convenio marco, porque esa es la idea de poder desarrollar y poder darle a las personas estos tres elementos de accesibilidad, movilidad e inclusión social. Entonces, procedemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor si van a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con un voto. Con un voto de ascensión, señor alcalde, le sugiero a cual lo arreglamento que usted es el director de debate y no puede orientar los votos. Esa es la forma. Ok. Esa es la señora. hemos escuchado a usted ampliamente, le hemos dado la posibilidad de hablar. Por favor, no ponga usted ni pretenda usted ser quien dirija los debates. Muchas gracias. Se ha votado, se ha aprobado por mayoría con la abstención del señor Molina que una vez más no se suma al desarrollo del distrito de Miraflores. Proyecto de acuerdo de consejo. Exoneración del proceso de selección. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 034 que aprobó la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de servicio que no admite sustituto para la contratación del servicio de la red privada de comunicaciones Bancarred cuyo valor referencial asciende a 46.728 nuevos soles por un periodo de 12 meses de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. al debate si no hay debate se va a proceder a votar a aquellos miembros que se encuentren satisfechos con el proyecto que llega a la mesa si lo hace especial nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría de ciencias y humanidades al señor Eduardo Gotuso herencia en reconocimiento a su notable labor investigadora y científica en beneficio de la comunidad en general al debate le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey gracias señor alcalde si se presentó la posibilidad de darle al doctor Eduardo Botuso herencia la medalla cívica lo vimos en comisión y yo quisiera hacer una pequeña reseña de cuáles son las cualidades o calificaciones que le permiten tener este reconocimiento el doctor Eduardo Botuso herencia es médico cirujano de la universidad peruana Cayetano Heredia especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y tropicales es máster en medicina por la misma universidad y profesor principal del departamento de medicina desde 1998 es director del instituto de medicina tropical Alexander von Humboldt universidad peruana Cayetano Heredia cargo que desempeñará hasta el 2014 es director del Gorgas International Course en Clinical Tropical Medicine de la universidad peruana Cayetano Heredia y de la universidad de Alabama at Birmingham miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales como son el Colegio Médico del Perú la Sociedad Peruana de Medicina Interna Sociedad Latinoamericana Sociedad Latinoamericana de Infectología Asociación Panamericana de Infectología Sociedad Chilena de Infectología American Society of Tropical Medicine and Hygiene Asociación Sociedad Venezolana de Infectología Sociedad Paraguaya de Infectología Australian Society Society for Infectious Diseases Sociedad Iberoamericana de Infectiones de Infectiones Infectiosas etcétera etcétera actualmente ocupa muchas y diversas posiciones académicas administrativas en el Perú ha recibido innumerables reconocimientos de sociedades de medicina en el Perú y en el extranjero pertenece a diferentes comités del Ministerio de Salud del Perú ha realizado actividades en cooperaciones y apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es miembro honorario de diversas sociedades a nivel nacional e internacional el doctor Botuso ha recibido varios premios y distinciones en reconocimiento a su labor solo por mencionar algunas ha sido reconocido por la Dirección Médica de la Casa Blanca en Estados Unidos como médico del presidente en agosto del 2011 y este año recibió el premio Carlos Slim de la Salud a su trayectoria en investigación organización no lucrativa dedicada a generar soluciones innovadoras sustentables y replicables para ayudar a resolver los principales problemas de salud de la población más vulnerable de México y América Latina muy bien queda claro que tiene un currículum impresionante el doctor Botuso no tiene nada que hacer la señora Ana María Botuso con este pedido no hay incompatibilidad de pedidos digamos ni un conflicto de competencias muy bien vamos a proceder entonces a votar aquellos miembros que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecina ilustre categoría de artes a la señora Victoria Santa Cruz Gamarra en reconocimiento a su notable labor de impulso y desarrollo y difusión de la expresión artística e identidad cultural en beneficio de la comunidad en general al debate otra vez le vamos a dar el uso de la palabra como presidenta de la comisión regidora igual aquí tengo este alcalde gracias una reseña de la señorita Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra ella nació en Lima en el 22 es hija de Nicomé Santa Cruz Aparicio y de Victoria Gamarra es compositora coreógrafa diseñadora y exponente del arte afroperuano se inició en el mundo de las tablas con el grupo Cumanana en 1958 que había creado su hermano Nicomedes en el 61 fue becada por el gobierno francés para seguir estudios en la Universidad del Teatro de las Naciones y en la Escuela Superior de Estudios Coreográficos de París destacando como creadora y diseñadora del vestuario de la obra El retablo de Don Cristóbal de Federico García Lorca entre otros cuando regresó al país fundó su compañía Teatro y Danzas Negras del Perú con la que realizó presentaciones en los mejores teatros peruanos así como en la televisión en el 69 realizó giras en Estados Unidos y de regreso al Perú en mayo del 69 fue nombrada directora del Centro de Arte Folclórico hoy Escuela de Folclor ganó el premio como la mejor folclorista en el primer festival y seminario latinoamericano de televisión organizado por la Universidad Católica de Chile fue nombrada directora del Conjunto Nacional de Folclor del INC entre el 73 y el 82 y en esta condición realizó exitosas giras por Estados Unidos Canadá El Salvador Guatemala Francia Bélgica Suiza y el Principado de Mónaco una vez finalizado su cargo se desempeñó en la Universidad Carnegie Mellon como profesora invitada asistente durante los años 83 a 89 también ha dictado talleres en Rusia Israel Canadá Dinamarca España Italia y Argentina dos de los más grandes teatristas mundiales como son Peter Brook y Eugenia Barba pidieron trabajar con ella y dictó talleres en sus compañías tiene muchas composiciones entre ellas el hermoso Vals Callejón de un solo caño con letras su hermano Nicomedes La Zamacueca Venga me encuentro y el poema Me gritaron negra actualmente vive en Miraflores también gracias muy bien tremendo currículum también vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar esta propuesta realizada por la regidora Franca Rey y toda la comisión por favor silencio expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado también por unanimidad muchísimas gracias entiendo que no hay más puntos que tratar no habiendo más puntos que tratar les voy a pedir a los miembros del consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos miembros que se sientan conformes con esta propuesta sirvanse expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias no habiendo ahora sí más puntos que tratar se procede a levantar la sesión gracias no habiendo no habiendo Gracias por ver el video.